¡A ver ustedes! ¡Libertad amigos! ¡Fuerte los dos! ¡Vamos! Tu equipo voy a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Ves tu cola popular se va a caer Pero tu estrés ya no está más Se las debo la mañana Oh, 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 oh Madre de la ciudad ¡Fuerte! Suelta tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi razón de ir es que eso está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo sin corazón Ahora tienes que seguir la función Que es una fiesta el bodegón Donde se juntan ya Cuando está searching Te va a caer Después de saber que tus mansiones Por tu amor ¡Ah! Y eso está ahí Y es una fiesta el moro Y es una fiesta el moro Oh, arde la ciudad Suelte un día a la vez La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te he dejado vivir Y es donde vives Y eso está ahí ¡Fuerte el mayor! Y arde la ciudad Suelte un día a la vez La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te he dejado vivir Y es donde vives Y eso está ahí ¡Gracias, Loro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!